Es que sin ti no puedo vivir, sin ti me puedo morir Es que sin ti no puedo vivir, sin ti me puedo morir Por favor regresa y no me hagan más sufrir Vuelve, que sin ti no tengo vida, estoy preso, encerrado Y no encuentro la salida, no sé cómo escapar de este mal de dolor Y si tú no regresas, se tallará mi corazón Es que fuerte la presión de estar sin tu amor Yo me estoy volviendo loco y me mata el temor Al pensar que esto es todo, que he perdido tu amor Ya no me queda nada para seguir viviendo Para saber que he perdido mis anhelos, mis sueños Ya no me queda nada desde que te perdí Si tú quieres, devuélveme la vida y vuelve a mí Ya tú sabes, baby Es que sin ti no puedo vivir, sin ti me puedo morir Es que sin ti no puedo vivir, sin ti me puedo morir Por favor regresa y no me hagan más sufrir Ven que yo te quiero tener, que yo soy tu marido y tú eres tu mujer Y si tú no estás aquí, siento que voy a enloquecer Yo quiero saber, dame una razón Porque te marchaste, quiero una explicación Si tú eres la mujer, renda de mi corazón Eres mi Dios, eres mi todo Tú eres mi amor Y hoy que no estás aquí, mi vida es de control Me pasa el tiempo y atando de olvidar esto que siento Y es mi corazón que no olvide esos momentos Que llena mi vida de amor y de sentimientos Y hoy que no te tengo, siento que muero por dentro Por un sentimiento puro que me quemas por volento Por eso yo te pido que regrese y aproveche el momento Es que es demasiado grande lo que por ti siento Mi vida fuera diferente si estuvieras aquí Y hoy que no estás, siento que voy a morir Siento que voy a morir Haciendo un raco sentimiento Anónimo personal en el coro Libón guía de lo mío La gente fuerte de allá, tú sabes Los que se acolchan la vaina en el aire Melkin es polio pro, fiel, fiel